Es para que Triplemanía 25 se lleve a cabo en la arena Ciudad de México Ok, vamos a hablar sobre este tema Top 5 luchadores que podrían regresar en Triplemanía 25 Número 1 Garza Junior Este luchador que como ya saben Empezó en la triple A No empezó a luchar Pero llegó el tal punto de llegar a esa empresa Se salió junto con los ex perros del mal Y con Fenix Y pues bueno, hay ciertos rumores de que este luchador Podría llegar otra vez a triple A Pero ciertamente no más son rumores de la gente Número 2 De King Rey Fenix O Fenix Como ustedes la conocen Este luchador que también se salió de triple A Fue para irse independiente junto a su hermano Pentagon Junior Y ya después de ahí le siguió la cadenita de Daga Y de Garza Junior Rey Fenix Este luchador que no andaba nada mal en triple A Optó por salirse de esta empresa Y fue una sorpresa que a muchos nos llevó de cabeza Número 3 La Máscara Este luchador De su salida Del Consejo Mundial de Lucha Libre Apareció en una función de The Crash Llegando Golpeando Y retando A Penta El Cero Miedo Y pues bueno amigos Esto que nos quiere dar A decir Que pues este luchador Podría llegar a triple A Con su familia Los Alvarado Y pues bueno Pasémonos al número 4 Número 4 Este luchador hermano de Dr. Wagner Junior Nada más y nada menos Que Silver King Y pues bueno Hay ciertas posibilidades De que este luchador Si regrese a triple A Recordemos su paso Por esta empresa Como campeón De parejas Con Dr. Wagner Junior Y con Gronda Triple X Y bueno amigos Pasémonos al número 5 Número 5 Máximo El hermano de Psycho Clown Puede que llegue a su esquina O a traicionarlo Como en muchas ocasiones Se ha dado Bueno amigos Si es mi amigo Lucha La mejor lucha Suscríbete Dale like Y comenta Que video quieres Ya se que me tardé Suscríbete al canal De Naomi Núñez Y bueno amigos Yo los veo Hasta la próxima Y ya voy a subir video Porque no había podido Bye Bye